¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a la parte dos! Fue una pose, güey, de moda, de Sara. Bienvenidos a la parte dos, aquí en Zorutato, de nuestro fin y hermoso, precioso y nada problema. ¿Por qué le haces eso a mi hijo, güey? ¡Decoración! ¡Ay, sí pareces un bollito de chocolate! ¿Qué te cayó en el ojo? ¡Qué men... qué men... Aquí ustedes ya los miro bien borrosos, pues. ¡Ya no me hicieron! ¡Cállate! Un punto menos, ¿no? Tenías 49, bajaste 48. Ya están a mano, ya están a mano. Usted le pegó un sopopón ahorita, y a aquel le llenó de... ¿Y a cuántos huyó? Porque hicimos el ceviche. ¿Hizo el ceviche? Sí. Pero el ceviche, Lania, no comió de eso. O sea, los puntos... ¡Le dice la que está allá, Marley! A ver, cántele la de Estrellita, ¿dónde estás? Hola, Lola. Bueno, bueno. Lania, a ver, te voy a cantar la canción, hija. Para subir de puntitos, hija. Para subir de puntos, no voy a 60. A ver, a ver. Me haga respuesta. ¿Cuál quiere? La que usted quiera. O la vaca Lola. O la vaca Lola. O la vaca Lola, para que nos cante ya. La vaca Lola. Y vas a decir, Lania. A ver, Carlita. Carlita, mini, la que tú quieras, bebé. Tú, jálate. No, me gusta ver la nena. La mini, mini. Pero eso no me hace completa. La vaca Lola, sí es apta para la Ania. Ey, ponle pausa a la música de afuera, por favor. Vas a ver qué tiene para Cancún, lo te voy a llevar. Yo le pongo, yo le pongo. O yo voy sola. Bueno, pues miren, ya vieron el plan de esta noche. Vamos a comenzar primero que nada. Vamos a jugar a la lotería de 500 pesos la carta. Deberíamos hacer bombones para hacer una lombra. Sí, el... Ah, pero ahorita está lloviendo, por favor. No, está más bonito. Ya que nos reunimos allá afuera como ayer. Vamos a hacer bombones para hacer una lombra. Nomás me echan a mí, no voy a poner una putiza, ¿no? A los dos. A los dos, bueno. No sé, el Kevin las traen. El Kevin las trae. Eh, ya no, ya no hay. Se viene con él. Ey, la ha entrado. Ey, ¿de cuándo vamos a entrar? De cinco la carta. Ey, diez. ¿Está dormido, güey? De diez, ¿qué es? La primera dinámica va a ser la lotería normalita. Así en tal cual es. Pero ahorita vamos a jugar otro juego, que eso está muy padre. Ese va a ser el shot. Soy Jael Benito y este es mi primer shot. Este es mi primer shot. De dijeran. Chabelo, el Kevin está dormido por si se preguntan la ausencia de esa gran persona. Está dormido. Está descansando. A mí me gusta que él descanse porque cuando se levanta quiere limpiar todo. ¿Dicen con la carta? ¿Qué debes ver que traen? Diez. A ver, Chacha, cántate una canción. No sé. ¿La estrellita dónde estás? ¿Cómo? Estrellita, ¿dónde estás? La sí. Cántala, mini, mini. Chabalo, a ver, cantala, me dio bien. ¿Está lloviendo? Me gusta ver las nenas hermosas cuando bailan. Y los dejas bien locos. Todas para mí. Yo las quiero. No dijo mini, mini. La palabra más... ¿Esa es la perromba? Sí, es la frase chila. ¿Vas a quemar también el plástico? A ver, tú. ¿Ves el palo? Te quedes quieto. Y eso te quedo un ratito, ¿no? Para que nos dejes jugar ahorita. Ahorita te atendemos a tener a ver si, hijo. ¿Qué? ¿Me quedó buena la comida? ¿La cena? ¿Eso es tu cena? No. Ya jugué al soldado. El diablo. Chor. El estrella. No me voy a hacer mucho. El soldado. ¿Y la botella? ¿Cuánto esquina o la botella? Aquí está, mira. Cuánto esquina. Bueno, se me sacó un ritardo, ¿no? El venado. ¿Qué te pasó? Sigue de la palma. La nana. La pera. La palma. ¿Quiénes suena? Yo. ¿O bebé? Pinche negrito. La caja de hija. ¿Qué? 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 El negrito y la palma. Pónganse trucha porque me gusta darla de tres sin putiza, ¿no? Ahí lo vamos a patear. Vamos a jugar. Entra con mi padre. ¿Vamos a pagar un juego bien padre? ¿Vamos a pagar un juego bien padre? La bolita del tema y la abuela Josefa. Un saludo y un beso muy grande. Abuela Josefa en la frente si están mirando este video. ¿La queremos mucho? Se llama Las Jaras. A lo mejor muchos personas ya la conocen, otros no. Este juego consiste en... Ah, yo te voy a hacer una comandante. Pésame tu carta para dar la explicación. Esto consiste en poner las piedras, solo las del medio y las esquinas. O sea... ¡Ey! No estoy hablando, ¿no? No, usted no la cae y a su mujer. Estoy con el popote en la boca. Consiste en ponerle las... ¡Ey! Así nos llamamos nosotros, ¿eh? Consiste en llevarse estas en las esquinas y a estas se les ver quitando nada más. La persona que la carta le quede limpia es quien se va a llevar todos los millones de pesos que se están apostando en este juego. Porque yo iba a ir. ¡Se va y se va! Lo tiene que decir Jaras. Bueno, me diga la guía, la abuela. No, pero no. Si se llena, no es válido. Es que sí, Jaras. Ah, no, 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 no. ¿Tienes que decir Jaras? ¿Leta, la abuela Josefa me dijo? Ah, pues... Y la abuela Josefa me dijo. ¡Ay, se viene! ¿Y Kevin? Mi respeto para la abuela Josefa, pero es lo mismo ganar decir buenas. No, no es lo mismo. No, porque no se duele. Esto lo inventaron de chinito. ¿Cuándo estás poniendo de esas Jaras? Ahí va, chacha, ya me pusiste las esquinas. Sí. Ok, se va. Caso, pajarito, borracho. ¿Esto es? No, no se va a le preguntar. No, porque era el mal de... ¿Podría decir que ha andado? No, no. Ay, no sé que ha pasado más algo. Sí, porque es perigante. Sí, sí. Pues se va a le preguntar. Mayana empezamos a hacer un... Morenito, botella, chalupa, cantarito, cotorro, bandera, campañita. ¡Eh, caras! ¡Ah! ¡Ah! El verano. No, el verano. Se graba y queda en el cine. Ya. 3, 2, 1, acción. Sientenme, amor. ¿Qué creen? Se levantó el bello durmiente siempre. ¿Cómo se agarra yo? Ahora nos va a tocar ver 7 cartas por persona. Ya voy a empezar a repartir. ¿Y mi chamarra? Sí. No estoy agarrando a comer. Sí, Kevin. A ver, ¿qué me pasa si funciona la Kevin? ¿Qué me pasa para ahorita? Eh, ¿falta el Kevin? Sí, ya la puse allá. Ahí está. ¿El comer? Ah, tú tienes que decir cartas de la arterial azar, menos las cuyas. Porque te la va perdiendo, pues va a ir tomando... El que vayas diciendo la cara va a ir tomando shock. ¿Y tú ya sabes qué tenía que descargar? Nadie sabe. O sea, pero eso es un sencillo. Yo lo digo. No sé. La rosa. La rosa. ¿Y tú la quieres? ¿Qué me quieres decir? La rosa. Tú aquí la tienes que decir. Ey, sobraron cuatro cartas. Y tú vas a decir. Ya estas cuatro cartas, pues la señora va a decir una carta. Y quien traiga esa carta la va a tirar y va a tomar. ¿Listo? Sí. Te las estoy mirando, Chabelú. Ay, como para que no está viendo. Hágase para atrás, así esconde la... Estúpido. La rosa. ¡Ah! Yo lo traigo. ¡Eh! ¿Qué estás viendo por la ventana? No sé. El que me estoy viendo la carta lo pongo chingando. Y si. ¿Va a flaco? ¿Cómo la Dariana? El camarón. Ni una de esas. Bueno, yo verga. Dariana. Yo soy Chabelú. Soy Chabelú, estoy perfecto. ¿Todo tiene que ser iguales? Ok. ¿Vas a decir? El paraguas. Ya, pues ya. Tú correcto. ¡Ah! ¿Vas a favor? ¿Lo vas a decir? No, esto le encanta. Es la peña. ¿Cómo va? Yo no sé. No, no. Un trazo. Toma. ¿Ya? Él le encanta a tu tío. No, no. Yo prefiero la dar. El lopal. Puro trazo. ¿Me lo viste? No, no, no. No, no. No, no. Vieron la patada. Ope. Oye, ¿qué te va a dejar? Oye, ¿qué te va a dejar? Oye, ¿cuántos años acaban las cartas? Ah. El soldado. Blanco. Y si yo no tengo el soldado. Oye, ¿cómo? ¿Qué me está? yo no tenía la novia soy yo la estrella no, pero con tu, para que te dejo ver no sé si toco puertas no sé si toco puertas agarrate chablito haz un toto haz un borrachán el sol para que haces paneson negro ¿por qué? un desborracho por su puta madre lo están viendo en la pantalla no, no, no no, 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 no yo tampoco no, no, no te lo han hecho el diablo es una botella es una botella me anuncia no, porque cada que te vuelva a viento la dama la dama no se bajó tan y lo que traía ¿tienes la dama o la tengo yo? la tienes que tener tu ¿tienes la dama o la tira? ¿tienes la dama o la tira? yo no tengo nada ¿lora? no, te muestro no, te muestro ¿tienes que no me hace las cartas? pues si tienes que poner las tuyas mínimo luego acabo ay si ¿me gano eso o no? no 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 es una mamada eso nosotros no lo invitaríamos ¿me despertó la abuela de la carita? no va a caer y así como nosotros despertamos el voto al ver aquí de las caras tenemos que respetar esto la calavera vieja de mamá oye y si ¿me obligaste a mi? si ¿le pongo las peblingas o que? ¿le iba yo? ah pues si que se tome unos peblingas si por perros si por perros si por perros no me he dicho ¿no te digo ya Tichi? no ya voy yo no voy a Tichi no ya pelos ¿que dijiste? no ya lo puedo ya la mira pero ¿quién te va a cavera? ella ya tomo y tú cuatro tres el músico no el arpa al ver ya es mío pero Dios pero ya gané pues por si porque van a dejar te juega pero Dios ya te acosaron otra rata por eso y ya no vas a poder decir no 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 jamás ¿por qué pensó que se? ¿Quién va? Primer perdedor, encase. Repito. Primer perdedor, el espinado. La jara. Pinche jueguito. El renado No, ya salió ¡Está padre! Ya sabía cuándo tenía el chave y luego Dígame, dígame no Como te acabas de decir, te acabas de gritar A un pequeño ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¿Eso no se hace genico? ¿No? ¡Llego por mi patrón! ¡Ay! Es que alguien está jugando Pero ya lo hizo por mí La? ¿Mamá sí? La cosa falta Sí ¿Qué? Sí ¡Cállense ya va! No va a estar, no va a llevarlo. ¡Cállense ya! ¡La rana! ¡La rana! ¡La rana! ¿Lo escuchó? ¿Lo escuché? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Yo juro! ¡Ey! 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 Es que esta sección se llama Cocinando con Chabelo. Cocinando con Ana y con Chabelo. ¿Y te va a ayudar, Chabelo? Sí, yo le voy a ir tocando todo y va a ser suficiente. ¡Pernepuerco! ¡Esa no es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, es! ¡Ponero se precoce todo! ¡Eh! ¡Ponero se precoce todo! ¡Qué le echaron, qué le echaron? ¡Tienen que decir! ¡Ajo puro, sal y pimienta! ¡Y poquita petín, salsa de soya! ¡Ah, mira! ¡Te ahumaste ya todo ahí! ¡Tiene nerviosa grande, hijo! ¡Por favor! ¿Qué más? ¿Tiene? ¡Nunca! ¡Nunca! Vamos a dar un break de los cojitos y vamos a hacer un cena La verdad, estábamos en la fogata, pero empezó a llover ¡No, ya está! ¿Me voy a picar un cuchillo? ¿O qué? ¿Se puede traer a cuchar? 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 ¿Los chiles de corazón? ¿Cuáles? Los chiles de Chabelo ¿Se puede traer a cuchar? ¡Los dulces! ¡Ya me lavé las manos! ¿Se puede traer? ¿Cuál es chile? ¡Ay, hay salsa inglesa también! No, esa no Parece que está en la comida china No, Chabelo quiere que hagamos videos Él y yo Haciendo comida Y no me hace caso Así no vamos a funcionar Ana, hágase el cubito para acá Te lo voy a decir ¿Este es tu cuba? Sí Tómale Primero que nada, tómale amiga Es de chile, lo vamos a picar Se trae una bandeja con agua, por favor ¿Los lago? No, una bandeja con agua Porque vamos a ocupar ahora varias cosas ¿Cuántas saliste? La pinche De mi pinche Sí, de la pinche Cuando la carne de puerco está poquito ya El cochar se le podríamos decir Vaya y se me compara que viene El primer albor No, el primer albor lo estamos a ver Gente, aquí estamos con los chefs O sea, el señor Chabelo Y mi prima Ana Vamos Van a hacer una discada ¿Algo bien? ¿Algo bello? ¿Algo bello? Para el camello La prima está picando Chile morrón Pimiento Chile pimiento Verde, pimiento rojo y pimiento amarillo Digan los colores ahora Verde, amarillo Y rojo Y aquí está la salchicha Para un chocito La chef La chef La pinche necesita La pinche necesita mucho Carne, ¿qué es esta hijo? De venado Carne de venado De pavo Es de res, de res hijo Es de res Pero esto es como pollo así No, este es... Pavo Pavo Es lo que se come para la discada Ah, entonces pavo, venado, ¿qué más chévena? Murciélago Murciélago Para que te dé COVID Le he echamos el pollo Está pasando bomba en esta sección Le he echamos el pollo Ana Ana, me paso el tequila Ay, bebé estoy ocupado Oh, bebé, gracias Ah, me hizo pinta Oh, oh, mi niña Y la fogatiche allá Y la fogatiche allá de las que está pagando Esas canciones que quisiera escuchar yo Y la música ¿Qué hay que escuchar? Ahorita, ahorita, ahorita Ya, me quedo, vos quedo Me quedo Si quedo la música Masterchef Pues aquí echamos la carne de puerco y el pollo Ahora vamos a echar la carne de res, que es la que está más rápida que las dos cosas ¿Y por qué? Ajá, di el por qué ¿Por qué? Porque está más rápido Pues porque no sé Decimos todo lo que le hacemos que guisamos Yo también lo digo Ana, échale un poquito de pimienta Ana, échale un poquito de agua molida Yo la voy a hacer cocinera ¿Y el tocino? Tranquila ¿Qué opinas? ¿Vas a comer eso? ¿Y te gusta eso? No, no te gustan ni la pizza, ni la hamburguesa, ni qué más Chacha quieres ser youtuber Pero no se anima a agarrar mi teléfono todavía ¿Quieres decirlo con la verdad? No, me trabo ¿Te lengua la traba? Y la Naya Consentió a los chefs No, el té es el malzar para ellos ¿Qué creen? Va a reta de baile, Calita No, no, claro Calita, calita ¡Avelo! ¿Así? ¿Así? Con esa hamburguesa ni papa quiero Saca sus mejores pasos Es un reto ¿Me vas a invitar? Tiene una invitación cordial, ¿no? Que voy a subir cosas a platicar y les digas que me vas a invitar a la naya ¿Qué? Un bailecito, un bailecito Se pasa de verdura Oye, nunca puede faltar, escucha risas y emputiza Está como el borracho del rancho, no hay música, ya me cae, va Me quiero divertir, no me dejan Chacha, ¿te toca? Reta de baile Con efecto de humo, chacha Así vamos por aquí Aquí ellos ocupan un cafecito La DJ, muy bien Y nos tienes con todo el ánimo Al chef y a su pinche A esas manos Señora primo, señora primo Traes un moquillo, primillo, ahí de fuera No te preocupes Traes un moquito, te lo quito Listo Te lo voy a dejar aquí Ahí te quedo No voy a llegar con diarrea No, no vas a llegar nada con eso Naturalita bueno que es muy condimentada Vamos Sí, se ve que casi no tiene condimento No, pero no le hemos echado nada ¿Se hace el pato? Yo la había guardado ahí en la Donde se guardan las especias Nosotros le ponemos un tecate rojo Pero como andamos, no es una situación que andamos tomando puro tequila Le vamos a echar uno No, y diga la verdad Diga la verdad Que nos la regalaron unas vecinas Aquí muchas gracias a las vecinas También todo eso Les mandamos un beso en el Fufurufo Sí, le mandamos un beso En el nudo del globo Malditos sombras, amiga No te cuento Pues que es su amiga Si es su amiga no importa Así yo también voy a decir ¿Qué vas a decir? ¿Ando con mis amigos? Y... Pero yo no ando con ellos Ando contigo Se cayó el güey Mira, uff Y re contra uff Seguramente me enseñó la Carlita Seguramente nos está cocinando el chef Oropesa ¿Qué hijo? Ríete Ríete Ay, qué bonito está este cebollito Que envidiosa, güey Pues de su hija, güey Es que en su bien Me siento su hijo también A ver, ríense, ríense los dos Ay, Chave A ver, más de cerca A ver, otra vez ríense Ay A ver, ¿usted ríense Si tiene los ojitos Usted nomás tiene un ojito Y no lo tiene en la cara No, ve, yo te me lo hago Chavelo Chavelo, cuídese por favor Si me muere el férmico Ey, pues Compadre Me puede grabar Y yo haciendo eso también así Sí, que la graba en el live O la grabo yo Pues yo uso mi burrito Para grabar Sí, tenga Ni modo que le haga De aquel lado ¿Voy para yo? Sí Aquí tenemos A la señorita Ana Gastelu Boutique Chavelo está enseñándose Una discada Mírenla ¿Quién la viera? Está bien pesado Pero está muy bien Huele Dili Que si tuvieran Por un lado Nosotros, plebe La neta Que hicieran fila Como cuando tuvieran A los dulces De la fiesta Ah, esto así huele bien rico Qué amor El que vi tu pase Nos queda bien No nos soporta ya Pues yo digo que ya está Sinceramente Me la estoy pasando bomba Estos pasitos Estos pasitos Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Ya, ya Ya, ya Arriba la cava Baja la cava Chavelo Chavelo, ponle atención Te voy a enseñar a hacer el pepeo Pepeo, 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 pepeo Pepeo, pepeo, pepeo Pepeo, 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 pepeo Véale Chaimico habla tú también Así Es 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 así Y Pedja Por el otro lado cumpliendo con la familia Porque en la niaculia cree que estemos los cuatro empepados Papá, mamá, a la niaculia y mi nieta La bebé Que ya se había dormido pero se despertó bien Me emocioné, me emocioné, me emocioné Orgullosa ¡Cadreo, cadreo, cadreo, cadreo! ¡Cadreo, cadreo, cadreo! ¡Ea, ea, ea! ¡Cadreo, cadreo! ¡Cadreo, cadreo! ¡Cadreo, cadreo! ¡Hombros! ¡Hombros, cadreo! de copas entonces lo único que va a pasar es que vamos a hacer el último juego yo traía hasta bombas no para que jugáramos con bombitas y así entonces vamos a jugar a la completa la canción con el micrófono con el micrófono de la victoria hace tiempo tú te anhelo madre mía y sin amores carlita así era el pedo otra vez la primer pedazo y yo luego le pongo pausa es inútil que vuelvas a comenzar otra vez en el cantadito de su rutina hay son tequila pero no sé si tenga no pues tenía bebé ponme una déjamela caer que bien ay está muy fácil vete acostumbrando que tus celos no se harán una costumbre porque hasta la cumbre no se llegan con tanta inseguridad vete porque estoy hasta la madre de anidar entre la lumbre y más en estos tiempos donde hay menos como dice vete y si te vas vete sin hacer preguntas vete en paz vete con la firme no creas ni lo creas no es lo correcto y este gusto es el momento para que te vayas y una cosa más el que está aumentado ay no pues ya me la vi yo me la vi soy yo por eso te digo solo toda la persona la que me lesiona la que me lesiona la que me lesiona la que me lesiona super obsesionada gracias preciosa gracias amor yo no sé cuál es yo tampoco sé cuál es mentira hey 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 si baño levo me voy a preguntar como ese de la rueda es que no tengo una tonta con aquí ay trae ay trae ay trae es que me gusta de los que me acompañan ay prendeme un cigarros loca de los cuches de los gorridos pero más el motolola ay me está marcando la morra se me sentidico y nunca pasó que qué que cómo que qué que cuando que cuando que 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 por ahí una romba militar yo no me llamo claro yo no me llamo en blanco en blanco en blanco en blanco y siempre Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Me gusta el saludo No se sabe al que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Un encaje No mando misứ crajes Me la paso a todo Vamos a rezar Yo voy a gewear Resta Ustedes le gustan Voy a quitar la canción para que la sigan bajando Espérate que empiece rfg tumba avión, rifle de huevón, parque limitado, balance expansiva, ya saben quién es R60 una blog, cuerno de huevón parque limitado, balance expansiva, ya saben quién es son más de 30 años que llevamos en el puesto señor que estamos guardado no es tan fácil la tarea pero sabemos trabajar tenemos negocios y aquí no hay vuelta atrás abro un pinche pack abro un pinche pack dentro de un restaurante dentro de un pinche restaurante y mi gusto es que es una locita solamente desde el cielo disfruta de lo bueno de la vida no lo entiende pues yo me lo madreo el día que me lo encuentre ¡Frente a frente! ¡Frente a frente! ¿Qué más sigue esa canción? ¡Sigue todo! pues ya estamos en casa bendito Dios fuimos y regresamos con bien nos la pasamos muy muy a gusto además como pueden ver y al final del video y eso que pues ya desde el último pues ya no se graba porque uno ya se olvida de esas cosas la neta yo trato de grabar hasta donde puedo ya de ahí me dedico más que nada disfrutar aún más los momentos si los disfruto cuando grabo pero cuando pues cuando no grabo pues más todavía espero que les haya gustado este video y díganme si quieren que les hagamos la dinámica bien y la canto y así pero ya con show y todo con premios castigo etcétera etcétera espero que les haya gustado este video creo que no se entendió muy bien lo del juego de las jaras o sea los juegos que se hicieron con la lotería si no me entendieron díganme chinga tu madre pendeja si si me entendieron ponganme un besito los quiero mucho y los quiero ver triunfar